muy buenas cómo están estamos a dos cámaras en este caso les voy a mostrar una cómo hacer para habilitar ssh entre máquinas linux para poder comunicarse con una y otra y para poder efectuar tareas como si estuviéramos en la otra computadora la ventaja de acceder por ssh es que justamente vos podés desde tu cómodo lugar desde donde esté sentado trabajando en una red en una lan vos podés acceder a cualquier ordenador de la lan que tenga el servicio ssh habilitado tanto bueno hay que ver si como cliente o servidor tu máquina tiene que permitir el servicio saliente como cliente y la otra máquina donde vas a ejecutar no sé las acciones tiene que permitir el servicio entrante como servidor y ahí estableces una conexión entre dos computadoras entradas en mantenimiento y salir sin que el usuario se entere vos podés entrar por ssh mientras el usuario está trabajando en la computadora y no estamos hablando de un programa como team viewer por ejemplo que vos ves cómo se te mueve el ratón por la pantalla mientras el técnico está trabajando no no acá el técnico trabaja de forma silenciosa mientras el usuario utiliza la máquina y ni siquiera tiene por qué este ser ni siquiera tiene por qué enterarse de lo que estás haciendo sí o sea si está bueno decirle cuando estamos interviendo computadoras para que la gente no se sienta invadida en su privacidad pero a la vez no tenemos por qué molestarlo pidiéndole que deje de trabajar por un rato largo y demás está eso esa es la ventaja principal que yo le veo a ssh tiene un montón de ventajas más por ejemplo cuando estás interviniendo un servidor los servidores generalmente son máquinas que están conectadas a la red y a la electricidad no son máquinas que tengan un monitor un teclado un ratón disponibles para que vos vayas a sentarte a trabajar en el servidor no se hace así se accede al servidor a través de ssh o remotamente con otros medios entonces esa es una enorme ventaja que también tenés al acceder por ssh porque vos no tenés por qué acceder al espacio físico en donde se encuentra el servidor es más ni siquiera tenés por qué saber cuál es el servidor simplemente con su ip está todo pronto si vos sabes cuál es la ip del servidor y el servidor tiene abierto este el puerto 22 que es el que normalmente se usa para conexiones ssh y además tiene levantado el servicio ssh perfecto la entrada de cualquier máquina cliente donde tú tengas permiso y listo y haces el mantenimiento del servidor sin tener que tumbarlo sin tener que bajarlo sin tener que desconectarlo con todos los servicios que ese servidor da activos está bien esa es la idea al csh bueno a mi izquierda o sea acá tengo una computadora que se llama bueno es mi máquina portátil está y en este caso es la máquina que utilizo para grabar los vídeos mayoritariamente en youtube grabo con las dos pero en realidad con esta que estoy que estoy acá ahora es la máquina que la más polenta la torre y demás está bien bueno muy bien vamos a ver cómo están primero que nada lo que hay que saber es cómo consultar el servicio ssh este y saber si están instalados los paquetes necesarios para que la máquina responda con ese ssh vamos a empezar por la máquina de la izquierda vamos a hacer una consulta en este caso voy a agrandar un poquito la letra para que se vea mejor y voy a recordemos que estamos en open suce tanto acá como acá y la sintaxis que voy a usar es aplicable a este tipo de linux verdad este con ubuntu con debian con niños min vos haces apt-get o apt y acá haces zipper pacman lo haces con manjar y bueno hay un montón de de linux por ahí en la vuelta y cada uno tiene su sintaxis para determinadas cosas si bien todos manejan el lenguaje de programación bash está bien que es el corazón el corazón unic like también bueno vamos a empezar por acá vamos a ver si esta máquina tiene los paquetes necesarios instalados primero que nada antes de consultar sus servicios entonces ponemos zipper que esto sería apt en debian en ubuntu todo eso search se va a buscar open ssh está vamos a dejar que busque mientras vamos a venir acá y hacemos lo mismo lo mismo zipper search open ssh si acuérdate que según el linux que tengas en la sintaxis que vas a usar muy bien acá nos fijamos los que dicen y es porque están instalados o sea que aquí tenemos open ssh instalado en la máquina a la izquierda tenemos esto no sería de nuestro interés en este momento client common server está todo bien en este caso está si vos ves está el paquete común que es el que tiene que estar el open ssh que también tiene que estar y el client y el server está vamos a este lado tenemos o lo pensé es el open ssh el client del común y el server pronto tenemos las dos máquinas a las máquinas prontas para trabajar y para conectarse entre sí bien lo que tenemos que ver ahora es si están levantados los servicios correspondientes de ssh los los demonios los demon que en linux son la parte del software que te va a permitir hacer este tipo de comunicación está bien vamos a ver eso entonces cómo hacemos empezamos por la máquina a la izquierda aquí vamos a responderle no porque eso no nos interesa vamos a hacer un clear y vamos a poner si este control system ctl status vamos a consultarle al sistema el estado de ssh de porque es el demon el demonio está el servicio con lo que sería en windows un servicio más o menos está dice lo de los ha cargado pero está dice ible lo que significa que no está encendido en cada arranque del ordenador dice ible no quiere decir stop el dice ible no quiere decir que está parado quiere decir que no está configurado para ejecutarse en cada inicio eso es dice ible también en linux y está inactive dead está bien ahí le voy a lo voy a dejar así y hoy en esta máquina acá voy a aplicar un clear lo mismo y voy a hacer lo mismo si está en control o si está en ctl status lo mismo así es como tienen que estar los ordenadores con el servicio ssh bajo stop el servicio ssh no tiene que estar funcionando las 24 horas los 365 días al año porque eso es un problema de seguridad eso es abrir una brecha de seguridad innecesaria totalmente innecesaria entonces lo vamos a levantar en primer lugar en primer lugar cuando lo necesitemos y en segundo lugar en el equipo que lo necesitemos si es un servidor y tiene que estar el servicio ssh todo el tiempo habilitado está bien pero vamos a tomar otro tipo de medidas de todo de todas formas no voy a hacer muy 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 largo el vídeo explicando todo eso pero si te digo que lo tengas así así es como tiene que aparecer el estado de ssh está bien lo de bat inactive y además dice ible te estoy hablando de esto lo de inactive and dice ible está bien bien ahora tenemos que levantarlo al servicio ssd al dimon porque si no no podemos comunicarnos entre máquinas por lo tanto vamos a levantarnos las dos máquinas como lo levantamos de esta manera es el control c para que salga de ese desespera en la cual estaba la terminal y voy a poner en vez de si existe en ese tel estatus le voy a poner start adivina qué va a pasar me va a pedir privilegios de administrador para hacerlo yo para para poner un servicio en enable o en disable o en darle start o stop a un demonio tengo que ser el administrador pero no lo voy a hacer así lo voy a hacer de esta manera voy a poner eso systemctl start ssh sshd pero voy a poner sudo que es dios dice acuérdate te lo dice un ateo sudo systemctl start sshd así no me salta una ventana gráfica pidiendo la contraseña porque si yo estoy trabajando en modo consola que es un servidor que no tiene escritorio eso me daría un error eso que hice antes porque el servidor no va a tener una parte gráfica para tirarme un cartel adelante para decirme acá poner la contraseña no se hace así sudo no sé qué no sé qué entonces la terminal es la que se encarga de que vos te comuniques con el núcleo y todo lo demás así que ahora le voy a poner el password de root si ahí va bien ahora voy a consultar su estado voy a ir y voy a poner systemctl status sshd ahí está mira loaded active and running en open suce no sé si en lo demás linux pero en open suce pasa que te lo muestra en verde cuando está activo algo como diciéndote presta atención esto está de esta manera fíjense que yo no puse enable puse start porque yo no quiero si yo pongo enable recuerdo lo mismo que dije recién en cada inicio del ordenador va a estar presente el servicio este ss el demonio ssh y yo no quiero eso porque porque no quiero generar problemas de seguridad en el equipo así que le hago control c y vengo para aquí y acá lo mismo sudo 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 systemctl start sshd password for root lo mismo verdad bien ahora lo que tengo que hacer es consultar el estado del servicio entonces voy a ponerle en vez de acá systemctl status sshd tú quieres ahí está pronto está pronto están active and running el puerto por defecto para este tipo de operaciones es el 22 vos podés indicar otro tipo de puerto pero vamos a dejar todo así para no complicar el vídeo volvemos a esta máquina acá ahora vamos a borrar las pantallas mejor ahora el siguiente paso es ver qué dirección ip tiene cada máquina porque si como me comunico yo entre máquinas y no sé la dirección ip entonces vamos a consultarle al ordenador de la izquierda cuál es cuál es su ip y eso es muy sencillo en linux este es ip ip adres show mira qué fácil y ahí tenemos un una información vamos acá si ahí tenemos otra información entonces acá en la izquierda nos dice que esta está conectada por wireless lan por eso es wlan está ethernet no porque yo acá no tengo un más que una sola conexión de red por cable y la conexión de red por cable está asociada a este ordenador en este caso este ordenador se está comunicando por wifi está por acá por aéreo por conexión aérea entonces lo que voy a hacer en este caso es mirar la doble belan o sea la wireless lan el wifi y acá voy a mirar la ethernet doble belan 0 ethernet 0 doble belan 0 ethernet 0 doble belan 0 ethernet 0 está con un cantito entonces tengo que en esta máquina la dirección ip es la inet 192 168 06 y en esta máquina es la inet 192 168 032 eso es lo que tengo que recordar cuando quiera comunicarme con la máquina de la derecha tengo que poner la ip de la derecha cuando te voy a comunicarme con la máquina de la izquierda tengo que poner la ip de la máquina de la izquierda y ahora vamos a ver cómo se hace eso entonces lo que voy a poner es esto SSH primero que nada y le pongo usuario arroba equipo está bien usuario arroba ip para iniciar sesión de un sistema operativo para iniciar un usuario y una contraseña esto lo mismo está entonces voy a consultar primero que nada te voy a mostrar otra cosa primero que nada nada de SSH todavía me faltó una parte yo tengo que ver qué usuario está activo en las dos computadoras en cada una de las computadoras entonces tengo que ver qué usuario está activo acá y qué usuario está activo acá voy a consultar eso en esta máquina empezando por la izquierda siempre who am I acá me va a tirar un nombre entropía guión bajo binaria o sea que el usuario activo acá es entropía guión bajo binaria voy a tener que saber el nombre y la contraseña de ese usuario para conectarme con esta máquina ahora voy a la de la derecha cuál es el usuario activo acá mismo comando who am I entropía binaria todo junto voy a tener que necesitar voy a necesitar este usuario entropía binaria para comunicarme con este equipo y la contraseña del mismo verdad y necesito este usuario entropía guión bajo binaria para comunicarme con este equipo por lo tanto de izquierda a derecha vamos a seguir con lo que estábamos voy a poner SSH entropía binaria porque quiero comunicarme con este equipo entropía binaria y voy a ponerle la dirección IP esta de aquí la 032 está bien o sea me comunico con este usuario y este equipo por lo tanto entropía binaria arroba 192 168 032 verdad muy bien enter no root to host bien vamos a probar a ver si hago al revés interesante de uno a otro no permite pero de otro a uno sí ahora vamos a ver el firewall de aquella máquina que onda así que bien vamos a hacerlo así desde esta máquina a aquella y después vamos a ver qué pasa en aquella que no nos desconecta así que yes the authenticity of hosts can't be established claro yo no para que no te aparezca este mensaje de que la autenticidad del host no sé qué no puede ser establecida vos tenés primero que intercambiar certificados de seguridad no lo vamos a hacer eso yo te voy a mostrar cómo funciona SSH después veremos otra cosa en clase o en otros videos le voy a poner yes voy a continuar porque son mis máquinas permanently added tal equipo a la lista de hosts conocidos a la lista de nodos conocidos password le voy a poner el password de aquella máquina y ahí estoy si vos te fijás acá dice entropía binaria arroba multimedia no sé qué y acá dice entropía guión bajo binaria arroba hubo o sea ahora estoy en aquella máquina ahora estoy en aquella máquina para darte una muestra de esto lo que voy a hacer vos fijate en el otro panel vos fijate acá lo que pasa yo me voy a meter en estos en estos directorios de acá voy a crear carpetas ahí para que vos lo veas voy a crear abajo de videos voy a crear una que se llame triple W para que salga acá abajo en orden alfabético me voy a meter voy a hacer así cd home estoy en el home de aquella máquina para que lo veas en aquella máquina está el usuario entropía guión bajo binaria el usuario Hugo el usuario prueba guión bajo redes me voy a meter en entropía guión bajo binaria cd entro cualquier cosa que empiece con entro ahí voy a entrar cualquier cosa que empiece con entro voy a entrar bien ls-l y ahí tenemos bin descargas documento está lo mismo que tenemos allá entonces ahora voy a hacer lo siguiente mkdir triple W si ahí lo hice y si acá no aparece le voy a dar click y le voy a dar f5 y ahí está el triple W lo ves te das cuenta bueno ahora voy a hacer otra carpeta que esté antes de bin que se llame triple A está bien no triple A no me gusta le voy a poner ABC A va le voy a poner como como la banda de pop A va está bien entonces voy a ir mkdir A va enter y ahí apareció ahora no tuve que hacer f5 viste bueno ahora voy a ahora voy a eliminar eso voy a crear un archivo un archivo con touch está bien desde acá voy a meterme dentro de la carpeta A va cd A va si y ahí adentro voy a hacer touch touch dos mujeres y dos hombres porque A va era así eran dos mujeres y dos hombres punto txt ahí creé un archivo dentro de A va voy a ver acá si vos te fijás antes de de haber hecho esto en la máquina de la derecha la carpeta A va estaba vacía y ahora indica como que está como que hay algo adentro ves y acá voy a entrar y dice dos mujeres y dos hombres así ves como desde acá yo intervengo a aquella computadora así ves cómo funciona esto el error como es normal lo voy a dejar así está bien en todo caso en otro video te voy a mostrar por qué pasó eso con la máquina de la izquierda y demás pero por ahora para no hacerlo muy largo lo dejo así para que veas cómo es después te voy a mostrar también cómo se hace en Windows está bien esto es de Linux a Linux y ya ves que desde esta a esta no salió y de esta a esta sí está bien así que bueno espero que te haya servido que se haya sido útil que no haya sido un entrevero y bien y seguimos con otros videos en el canal mostrando con Windows y bueno y arreglando el error arriba vamos arriba vamos arriba ¡Gracias!